Hola chicos, denle like y suscríbanse al canal, hoy el New York City de empata sin goles contra el Atlanta United con el cubo, no, con Jürgen Damm, con Jürgen Damm sin 9 minutos, denle like y suscríbanse al canal, si partió la Major League Soccer denle like y suscríbanse.